Señor Jesús Ciertamente estás en medio de nosotros Te suplico que nos hagas humildes Que hagas humildes a todos los que están en este salón Porque resistís a los soberbios Te escondés de los sabios y entendidos Pero das gracia y te das a conocer A los quebrantados de corazón Te suplico mi Señor que me des Una gran medida De tu unción, de tu espíritu hoy Dame el espíritu de mártir Esta es mi ofrenda Señor Esta es mi ofrenda de consagración a vos Te pido que la tomes Y que la derrames para bendición Sobre todos los que están dentro de este salón Y para todos los que puedan escuchar esta predicación Sé exaltado Señor Sé exaltado Señor Jesús Vení a nosotros Y hacernos entender Que vivir es conocerte Que morir es ganancia Vení como poderoso gigante Espíritu Santo Y aplastás sin misericordia Los ídolos Que se encuentran ergidos En nuestros corazones Una vez más Te pedimos y clamamos Sea santificado tu nombre Ahora en este lugar Sea grandemente santificado Seas adorado en todos nuestros corazones Amén Hemos estado aprendiendo Que las aflicciones no son una pérdida de tiempo No para los cristianos son Según Pablo en Filipenses 1.30 Un don de Dios Un regalo de Dios Para enseñarnos que vivir es Cristo Y que morir es ganancia Todas nuestras aflicciones Entre otros propósitos Nos enseñarán más profunda Y experimentalmente esa realidad Pero no solamente eso También harán que otros Que conocen a Cristo Y otros que no le conocen Aprendan más profundamente esa realidad Que vivir es Cristo Y que morir es ganancia Y acá nos encontramos con el apóstol Pablo Uno de los hombres más extraordinarios En la historia de la humanidad Uno de los hombres más cercanos Al corazón del Señor Jesús Uno de los hombres que más Llegaron a conocer al Señor Jesús Y que más llegó a conocer A sí mismo la naturaleza humana Los filipenses están sufriendo El mismo conflicto de la fe Que él está sufriendo en Roma En la cárcel Sin saber si va a salir vivo o muerto De esa celda Y entonces él quiere darle ciertas lecciones A los filipenses Quiere enseñarles que vivir es Cristo Y morir es ganancia En medio de la aflicción Y nosotros estamos clínicamente examinando Al apóstol Pablo Es una gran bendición para nosotros Poder contar con esta porción Y poder estudiar al apóstol Pablo Es una gran despliegue de teología práctica Y experimental Ver a Pablo sufrir Porque todos formamos parte De la escuela de la aflicción Todos sufrimos Y créanme Cada año puede ser peor Y ciertamente una aflicción Nos preparará para otra aflicción Y una revelación para otra revelación Hasta ahora hemos aprendido Que Pablo No duda del amor Y la sabiduría Y los propósitos de Dios En medio de su aflicción Lo vimos también Centrarse en Cristo Y no en sí mismo Y su dignidad en su aflicción También lo hemos visto Actuar de acuerdo a la voluntad de Dios Para él en sus aflicciones Lo hemos visto interpretar Los propósitos de Dios Particulares para él En su aflicción Y alegrarse por eso Y hoy vamos a aprender Que Pablo confía En que Dios lo guardará En medio de su aflicción Dios será su fortaleza Su consuelo Por lo tanto veamos En primer lugar El deseo más grande de Pablo En medio de su aflicción En los versículos 19 al 20 Pablo afirma En medio de su prisión Sé que esto resultará En mi liberación Mediante vuestras oraciones Y la suministración Del Espíritu de Jesucristo Conforme a mi anhelo Y esperanza De que nada Seré avergonzado Sino que con toda confianza Aún ahora Como siempre Cristo será exaltado En mi cuerpo Ya sea por vida O por muerte ¿Qué significa Para Pablo ser liberado? Sé que todo esto Resultará En mi liberación Sé que toda esta situación En la que me encuentro Terminará En mi liberación Un lector apresurado Y descuidado Podría pensar Que lo que Pablo Está diciendo Es que tiene la convicción De que Dios Va a librarlo De la cárcel De la muerte Y del sufrimiento Sin embargo Es evidente En este contexto Que esa no es La intención de Pablo Porque en el versículo 20 Como acabé de leer Pablo dice Que espera Exaltar a Cristo Sea que viva O sea que muera Por lo tanto La liberación De la muerte Y del sufrimiento Físico No es lo que Pablo está esperando Analizando El contexto Y la palabra Original Nosotros podemos Aprender lo siguiente En griego Pablo está diciendo Sé que todo esto Resultará En mi Soteria Esa es la palabra Clásica Que se traduce Como salvación Puede significar Tres cosas Puede significar Salud Liberación Física De una enfermedad O un peligro Puede significar Reconciliación Con Dios El perdón De nuestros pecados Pero puede significar También Preservación Del mal En el sentido De preservación Del pecado Ser salvado De no pecar Que mis enemigos Los enemigos De mi fe Mi viejo hombre El mundo Y Satanás No consigan Su propósito Y es evidente Que eso es Lo que Pablo Está diciendo Los versículos 19 y 20 Son un Énfasis Progresivo Acerca de Cuál es El verdadero Deseo Último De Pablo De qué es lo que Él entiende Por liberación Y qué es lo que Él espera Qué clase de salvación Él está anhelando En su prisión Sé que esto resultará En mi liberación Conforme a mi Anhelo Y esperanza En griego Conforme a mi Ardiente Anhelo Y esperanza De que nada Seré avergonzado Mi liberación Dice Pablo Es Aquello que Anhelo Ardientemente Y espero En medio De mi prisión Esto es De que nada Seré avergonzado Espero ser Librado Para no ser Avergonzado Sino que Con toda Confianza Aún ahora Como siempre Esta es la liberación De Pablo Cristo será Exaltado En mi cuerpo Ya sea por vida O ya sea Por muerte Y qué gran Doctrina Y exhortación Y consuelo Encontramos acá Pablo ¿Cuál es Tu liberación En medio De tus Aflicciones Encadenado A un soldado Romano Bajo amenaza De muerte Dios no te Reveló Si vas a salir Vivo O muerto De esa Prisión ¿Cuál es Tu más Grande Deseo? ¿Qué es Lo que Ardientemente Anhelas? ¿Cuál es Esa forma De salvación Que estás Esperando? Pablo Responde Ante eso Que Cristo Sea exaltado Mi cuerpo Sea por vida O sea Por muerte Ese es Mi ardiente Deseo Dice Pablo Esa palabra En griego Solo aparece En romanos Capítulo 8 Versículo 19 Cuando Pablo Vuelve a decir Una vez más El anhelo Ardiente De la creación Es ser Librada De la esclavitud A la que fue Sujeta Por Dios Ese es Mi ardiente Anhelo Esa es Mi esperanza Esa es Mi salvación Eso es lo que Él está diciendo Y algo muy interesante Si no lo notaron Todavía Pablo está diciendo Para mí No ser Avergonzado El antónimo De no ser Avergonzado Para mí No es Ser exaltado El antónimo Lo contrario Lo opuesto A no ser Avergonzado Para mí Es que Cristo Sea exaltado Sea por vida O sea por muerte Esto es Extraordinario Lo que Pablo Está diciendo Es No me importa Si salgo de esta cárcel Y vivo 20 años más O no me importa Si un verdugo Me arranca la cabeza Lo que anhelo Lo que me importa Lo que ardientemente Espero aquello Por lo que clamo Y lucho Y espero Es ser salvado De no magnificar A Cristo O sea que salga Y viva 20 años más O sea que ponga Mi cabeza En la guillotina No ser Avergonzado Es que Cristo Sea magnificado Pablo no veía Ninguna diferencia Entre su bien Personal Y la exaltación De Cristo Y si nosotros Vemos una diferencia Estamos en serios Problemas Pablo está Enfatizándolo Estoy convencido De que esto Resultará En mi liberación Conforme a mi Ardiente Anhelo Y esperanza De que nada Seré avergonzado Sino que antes Como siempre Ahora Cristo Será Megalumos En griego Magnificado En mi cuerpo Sea por vida O sea por muerte Magnificado Significa Visto como magnífico Visto como grande Como maravilloso Ese es mi anhelo De modo que acá Encontramos Una gran doctrina De la verdadera libertad De la verdadera salvación Ser Librado Para Pablo Ser Soteria Ser salvado Es Ser librado De sí mismo En últimas Satanás Puede tentarlo La muerte Puede Extrangularlo Pero solamente Él Puede Negar A Cristo De alguna Forma O avergonzar A Cristo No mostrar Que Cristo Es magnífico En su aflicción Pablo sabe Que eso es posible Pablo teme Esa posibilidad Y Pablo Está seguro De que se le concederá Magnificar A Cristo Pablo Tiene temor De sí mismo Todos los que aman Al Señor Conocen Los gemidos A causa del pecado Que mora a nosotros Romanos capítulo 8 Antes de decir El texto que cité Antes de decir Que el anhelo Ardiente De la creación Es ser librada De la esclavitud Y la maldición A la que fue Sujeta Por nuestra culpa Antes de decir eso Él dice Nosotros También gemimos En nosotros mismos Esperando nuestra Plena libertad Libertad De que Libertad De nosotros mismos De las inclinaciones Pensamientos Maquinaciones Maquinaciones Amenazas Tentaciones Voluntad Deseos De nuestro viejo Hombre El deseo Más grande De Pablo Es amar A Cristo Sin obstáculos Sin limitaciones Sin impedimentos Su más grande Su más grande Temor Es no honrar A Cristo Sea que viva O sea que muera Esa es su preocupación Principal Ahora Quienes No tengan el mismo Sentir De Pablo Quienes no sientan Lo mismo Que él Su deseo Y su miedo Hay varias posibilidades Lo peor de los casos Es porque no son cristianos Y todavía no experimentaron El poder De la atracción De Cristo Y el poder Del engaño Del pecado Pero otros Quizás se conocen Demasiado poco A sí mismos Quizás tienen Una doctrina De la salvación Y la santificación Que les impide Clamar Y gemir Y luchar Y anhelar Y desear Como Pablo En medio De sus aflicciones Y es mi deseo Librarlos De eso Y algunos No se han dado cuenta Que luchar Contra el viejo hombre Es como tratar De mover Una montaña Y los que más Intentan Oponerse A las inclinaciones Del pecado Que todavía Moran nosotros Son los que más Gimen Los que más Sufren Los que más Luchan Mientras más Buenos Tratamos de ser Más experimentamos La oposición Del pecado Que está en nosotros Más vemos Lo imposible Lo milagroso Lo sobrenatural Que es Nuestra perseverancia Hasta el final Pablo dice Yo sé que seré Librado Él necesita Ser librado Él no puede Librarse a sí mismo Él depende Va a decir De la suministración Del Espíritu De Jesucristo Para ser salvado De sí mismo Pablo Esto es tanto Consolador Como profundamente Aterrador A la vez Es librador Porque significa Que no existen Superhéroes cristianos Lo siento Para aquellos Que tienden más A idolatrar A ciertos hombres O para aquellos Que tenían una idea De la vida cristiana Distinta Cuando yo me convertí Pensaba que un día Iba a ser un superhéroe cristiano Mientras más Luchamos Mientras más Tratamos de mover Esa montaña Mientras más Cerca del Señor Mientras más Sabios Más grande Vemos que es Nuestra necesidad De ser rescatados Una y otra vez Por el Espíritu De Jesucristo Todos los días Hasta el fin del mundo Pero es Librador En cierto sentido Es librador Todos luchamos Todos gemimos Para todos es difícil Para Pablo Lo es Por lo tanto Ser libre De confesar Tu debilidad De aceptarla De suplicar Ayuda Es ridículo Es absurdo Hacer algo diferente A eso Pero en segundo lugar Esto es aterrador No Si Pablo Lucha Si Si Pablo Lucha Si Si este hombre Santo Dotado Maduro Que tiene Hasta el momento Treinta años Promedio Luchando En la carrera De la fe Ganando Grandes Batallas Si él Gime Si si él Es tan frágil Si él Necesita Tanto El auxilio Del Espíritu De Dios Entonces Que nosotros Que ingenuos Podemos ser Que nosotros Que tan grande Es nuestra necesidad Ahora Realmente muchos No entienden De que trata Ser santo Vive en una Superficialidad Tal Que simplemente Ellos están Justificados En su Tivieza En su Autoengaño Como quienes Nunca Se han visto Frente al espejo De un verdadero Cristiano Y esto es una Tragedia En nuestros días Porque hay Muchos más Falsos cristianos Que verdaderos Cristianos Pero mírense Frente al espejo De Pablo Hemos aprendido Que una de las Intenciones de Pablo En esta carta Es decir En el capítulo 3 Sean imitadores De mí Así como yo De Cristo Y de todos Los que así Se conducen Según El ejemplo Que tienen En nosotros Por eso Él abre su corazón Él dice una vez más En el capítulo 3 Todos los que son Maduros Esto mismo Sientan Necesitamos aprender El texto preferido De Jonathan Edwards Primera de Pedro 4 18 El justo Con dificultad Se salva El justo Con dificultad Persevera Hasta el fin El justo Apenas Logra Sobrevivir En medio De esta cruda Y fiera Batalla Que es La batalla Que está detrás De toda batalla Y de paso Si alguien no conoce El Señor Pedro sigue Y entonces ¿Qué será Del pecador Y el impío Si el justo Por poco Se salva Alguien le preguntó A Martín Lutero En cierta oportunidad ¿Tenés miedo Del Papa? Él puede hacerte Añicos Con tan solo Una orden ¿Tenés miedo Del Papa? Él dice No, yo no tengo Miedo del Papa Pero yo tengo Miedo de otro Papa El que puede Sentarse En el trono De mi corazón El que puede Enrofcarse En mi corazón Como una serpiente Y envenenarme A ese Papa Le tengo miedo ¿Lo conocen? ¿Conocen Al Papa Que mora Dentro de ustedes? Pablo Lo conocía Teman Hermanos Tiemblen Teman Profundamente Echen mano De todos los medios De gracia Todos los días De su vida No confíen En ustedes mismos Expónganse Al análisis De otros Pidan auxilio No pueden Solos El justo Con dificultad Se salva En medio De una iglesia Bíblica Con pastores Que velan Por su alma Escuchando Predicación Genuina Todas las semanas Ruñéndose Cada día Con otros cristianos Que le aman Y no temen Herirlo Y exhortándole Cada día Para que ninguno Se endurezca Por el engaño Del pecado ¿Qué quien no hace Uso de los medios De gracia? ¿Qué de aquella Oveja sola No va a sobrevivir? Esa es la verdad Así que El anhelo De Pablo Es no hacer Nada de lo que Un día Se avergonzaría Delante de Cristo Él Ora por sí mismo Y espera De sí mismo Lo mismo Que él pide Para otros Que aprueben Lo que es mejor Para ser Hallados puros Irreprensibles En el día de Cristo De modo que Este es el más Grande deseo Del apóstol Pablo Veamos en segundo lugar El gozo Del apóstol Pablo En la gracia Venidera En medio De su aflicción O más sencillo El gozo Del apóstol Pablo En el Hecho de que Él sabe Que su deseo Será satisfecho En el versículo 18 Nosotros vemos Que Pablo dice La primera parte Del versículo 18 En esto En esto me regocijo Y todo eso Significa que Él se alegra En todo lo que Viene diciendo Desde el versículo 12 Quiero que sepan Hermanos Que mis prisiones Por la causa De Cristo Se han hecho Patentes En toda la guardia Pretoriana Y a todos los demás Ha redundado En el mayor progreso Del evangelio Y en esto Me regocijo Dice Pablo Me alegro en eso Pero en la segunda mitad Del versículo 18 Pablo dice Si Y me regocijaré Y a partir del versículo 9 Va a dar la razón De este segundo gozo Su primer gozo Tiene que ver con que Su prisión Está haciendo Progresar El evangelio De diversas maneras Pero este es su Segundo gozo Si Y me regocijaré Verbo en futuro Me regocijaré En el futuro O Seguiré Alegrandome Hacia el futuro Porque Sé que esto Resultará En mi liberación Sé que toda esta Situación Resultará En mi liberación Mediante Vuestras oraciones Y la suministración Del Espíritu De Jesucristo Conforme mi anhelo Y esperanza De que nada Será avergonzado Sino que Cristo Será exaltado Magnificado Mi cuerpo Así que Pablo Se alegra Por un lado De que a través De sus aflicciones Otros están viendo Crescentes Y no crecentes Que vivir es Cristo Y morir es ganancia Unos son avivados Otros son convertidos Y el segundo gozo De Pablo es Filipenses Quiero que sepan Que tengo motivos Para seguir Alegrándome Más Y más Y más Miro hacia el futuro Veo mi debilidad No sé si voy a vivir O voy a morir Pero Tengo razones Para alegrarme Porque sé Que por la suministración Del Espíritu de Jesucristo En griego Por la ayuda Del Espíritu de Jesucristo Y por las súplicas De ustedes Seguiré manifestando Siempre Que vivir es Cristo Y morir es ganancia Sea lo que sea Que Dios escoja Para mí En el futuro Hay promesas Hay razones Estoy cumpliendo Las condiciones De esas promesas Ustedes están orando Por mí Para que sea Lo que sea Que enfrente Pueda mostrar Que Cristo Es infinitamente Más precioso Que la vida Y sé Y sé que va a suceder Y estoy consolado Y estoy feliz Sé todo lo que Necesito saber Para estar consolado Feliz Y fuerte En mi aflicción Lo más importante Ya lo sé Todo lo demás No hace mi gozo No lo hace Dios me concederá Perseverar En mi amor Por Cristo Él lo hará Él me salvará Hasta el fin Hay gracia Que vendrá A mí Hay promesas Que sustentan Mi convicción Y esto es lo interesante La alegría De Pablo Escuchen bien La alegría de Pablo No está en demostrar Cuán fiel Y fuerte Es él A vencer La aflicción El gozo De Pablo Es demostrar Que la vida Es Cristo mismo Y que morir Es ganancia Sin importar Que dejemos De este lado Del cielo Y sin importar Que muerte Suframos Me encanta Gloria al Señor Ahora Pablo Tiene toda una Doctrina Que sustenta Este pensamiento Y esta convicción Pablo sabe Que esa es la voluntad De Dios Para él En sus Aflicciones No es que Pablo era así Y todos podemos ser Diferentes O que solamente Los maduros Son así Y los demás Tenemos derecho A vivir Con otra clase De devoción Esta es la voluntad De Dios Para todos los cristianos Desde el día Cero Versículo 29 Pablo va a decir Los filipenses A vosotros Se os ha Concedido Por causa De Cristo Es decir Esto que A ustedes Se les concede Se les da Se les regala Por gracia Charizomai En griego Dado por gracia Es Para Cristo Para que Él sea Magnificado No solo Creer en Él Sino también Sufrir Por Él Y esto es lo que Pablo entiende Dios Nos da El don De la fe En Cristo Que es fe En Cristo Es estar Más satisfecho En Cristo Que en la vida Misma Que en todo lo demás La verdadera fe Su pulso Es vivir Es Cristo Morir Es ganancia Es el lenguaje Que usa Dios da El don De la fe Y da El don De la aflicción Y crea Un conflicto Un choque De titanes Una gran Pelea Que emite Una señal Y esa señal Es Vivir Es Cristo Y morir Es ganancia A ustedes Les es Concedido Por causa De Cristo No solo Creer en Él Sino Sufrir Por Él Para que Cristo Sea magnificado Y si eso Es así Pablo Después de dar vuelta En los manuscritos Y los rollos Y orar Al Espíritu Santo Y recibir la revelación Y entender Y entender Este diseño De Dios Que estás Haciendo En mi aflicción Y en mi fe Pues sos El soberano De mi fe El que produce En mí El creer Y el hacer Por tu buena voluntad Filipenses Y el que me da El don De la aflicción ¿A qué va Señor? Esto es Para que Cristo Sea exaltado Hay un Versus Fe Aflicción Y si Cristo Debe ser Exaltado La fe Debe vencer ¿Se dan cuenta? No tendría sentido Si las aflicciones Y la fe Se nos dan Para que Cristo Sea magnificado Vamos a vencer La aflicción La fe Prevalecerá Hasta el fin Entonces Pablo Dice Yo sé Lo que Dios Está haciendo Él me da la fe Yo Por lo tanto Anhelo Mostrar que Vivir es Cristo Morir es ganancia Él me da la aflicción Que por el suspenso A todo esto Da el escenario Da el contraste Y yo sé Que el Espíritu De Jesucristo Llevará al término Esta obra Por causa Del nombre De Cristo Hermanos Que sufren Pueden estar Seguros De que si Es su ardiente Anhelo Y esperanza Magnificar a Cristo Sea lo que sea Que Dios Escoja Para ustedes Ese deseo Será satisfecho Y bienaventurados Aquellos Que sean llamados Porque esto es un llamado Dios nos llama A sufrir Es un don Dios nos convoca A la aflicción Para Darnos la oportunidad De experimentar En medio de las pérdidas De la tragedia De la enfermedad Del abuso Que Cristo Es un consuelo Suficiente Que morir Que morir como sea Es ganancia Si es Para ir a estar En sus brazos Dios 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 nos llama A la aflicción Para darles El más grande Regalo Que ustedes Pueden tener El de Magnificar A Cristo En su misma Presencia Para Él Primeramente Para Él Ustedes saben Que algunos sufren Y nadie los ve Flores Que salen En el desierto Bellas flores Nunca sus nombres Serán Conocidos Por nadie Excepto Por Cristo El único Que va a poder Recompensar Toda esa aflicción Pero la mayoría De nosotros Sufre Y otros lo ven Y entonces Se nos da el don No solamente De honrar A nuestro Señor En su misma Presencia Para su gozo Sabiendo que Él va a recompensar Cien veces más Todo aquello Que hayamos perdido Por causa de Él Sino que nos dará El gozo De mostrar a otros De avivar A la iglesia De librar A otros De la tibieza Y la inocencia Espiritual Y de traer A otros A Cristo Por medio De nuestra aflicción Mis hermanos Mientras más Extraordinario Es su sufrimiento Más extraordinaria Es su oportunidad De magnificar A Cristo Mientras más Fuerte Sea la oposición Que están padeciendo Más grande Será la gracia Que los rescatará Más grande Y mejor Y más refinada Y perfecta Será su alabanza Mientras más Los prenses Satanás Más grande Será la humillación De Satanás Y la exaltación De Cristo Por lo tanto Sepan Que del más grande Mal Que Satanás Viene a hacerles Dios quiere sacar Su más grande bien Y si lo anhelan Ardientemente Con todas sus Debilidades Ese deseo Será satisfecho Pueden decirlo Pueden proclamarlo Pueden anunciarlo Antes de que suceda Ganarán el partido Lo harán Lo harán Y todos nos vamos a gozar En que lo harán Nuestra satisfacción En Cristo En medio del sufrimiento Glorifica El valor Y la belleza De Dios Más Que cualquier Otro escenario Por lo tanto Hablen De Cristo En sus sufrimientos Si no todo El propósito De la aflicción Se perdería Denlo a conocer Díganlo No tengan miedo De la falsa humildad Porque o Vivir es Cristo Para ustedes Y morir es ganancia O no son cristianos O si lo son Están en problemas Díganlo Anúncienlo Pablo lo hace Pablo no tiene problemas De falsa humildad En hablar acerca De su devoción Por Cristo Los metodistas Se reunían En las casas Y ellos a veces Traían sus diarios Personales Y contaban Sus experiencias Con la suficiencia Del Señor En sus aficiones E incluso En su felicidad Y se alentaban Unos a otros A contarlo Y decían No lo robes Bendición Si conociste Más a Cristo Es para toda la iglesia No es para vos Nada más No tenían esos problemas Que a veces Tenemos nosotros En tercer lugar Tercer y último lugar Los medios De la gracia venidera O los medios De la liberación En medio De la aflicción De Pablo Me regocijaré Porque sé que Esto resultará En mi liberación Mediante Por medio De A través Del instrumento Vuestras oraciones Y la suministración Del Espíritu De Jesucristo Conforme a mi anhelo Y esperanza De que nada Será avergonzado No es increíble Que estas dos cosas Sean puestas juntas Voy a ser salvado De mi mismo De la posibilidad Que existe De que no magnifique A Cristo Por medio De la suministración O el auxilio La provisión La ayuda Del Espíritu Santo Esa palabra griega Aparece solamente En Efesios 4 16 Las conjunturas Que se ayudan Mutuamente Por medio De la ayuda Del Espíritu Santo Y sus oraciones ¿No es increíble? Que esas dos cosas Sean puestas juntas El Espíritu Santo El Espíritu de Cristo De Jesucristo Dice Pablo Vendrá A ayudarme Y lo hará Como una respuesta A sus oraciones Esa es la doctrina Una vez más Como ya la hemos visto Antes en este libro Yo seré salvado Pero no sin sus oraciones Dios es el que lo hace Pablo se jacta De sus fuerzas Él dice Yo voy a poder Magnificar a Cristo Y sépanlo No es porque Yo soy Pablo Es porque Dios es Dios Es por causa Del Espíritu De Jesucristo Que lo lograré Y sus oraciones Ustedes orarán por mí Pablo depende De manera primaria De Dios Y de manera secundaria De los filipenses Que piden a Dios Que auxilia a Pablo En sus aflicciones Los filipenses Están orando Señor nuestro Sea lo que sea Que quieras Para Pablo Sea que lo mates Sea que lo hagas Vivir un tiempo más Dale fuerzas Dale ver Que vivir es Cristo Y morir es ganancia Dale sentirlo Y esa es La intención Del Espíritu De Jesucristo ¿Cómo deberíamos Orar entonces? ¿Cómo deberías Orar Por vos mismo Y por otros De acuerdo A este texto? Bueno No deberías Solamente decir Señor Librame De esta Enformidad De esta Fragedia Que parece Avecinarse Librame Señor De esta Estafa Que estoy Por sufrir De esta Lo que sea Si no Señor Si sos Más Exaltado A través De esta Aflicción Si este Es tu don Para mí Para la causa De Cristo Para el progreso Del Evangelio Que así sea Pero dame Entender Y saber Que vivir es Cristo Y morir es ganancia Esa debe ser La oración La intención Del Espíritu De Jesucristo Dice Pablo Es Hacer que yo Viva como Jesucristo Que magnifique Cristo Sea por vida O sea por muerte Lo siento Pero de entrada Esto estaba claro ¿No? Y no era la letra Pequeña del contrato Según Viene en pos De mí Y no toma Su cruz Y se niega A sí mismo Y aborrece Padre Y madre Y esposa E hijos Y aún también Su propia vida Y no renuncia A todo lo que posee No puede ser Mi discípulo Lucas capítulo 14 25 Al 32 No puede Esto es cristianismo Básico Dios no Garantiza A Pablo Que va a librarlo De la cárcel Del verdugo Del martirio Lo que sí Lo que sí le promete Es que va a darle Suficiente gozo En Cristo Como para tener La fortaleza necesaria Para sufrir Cualquier pérdida Va a darle Suficientes revelaciones De el valor Supremo De Cristo Para que él esté dispuesto A comprar la perla Sea cual sea el precio Aplicaciones finales Déjenme terminar con Quizás cinco aplicaciones Si llegamos En primer lugar Una vez más Ninguno que tenga El deseo ardiente De magnificar a Cristo Quedará insatisfecho Bienaventurados Los que tienen Hambre y sed De justicia Dijo Jesús En el sermón del monte O hambre y sed De ser más Justos Se puede traducir Porque ellos Serán saciados No importa Cuán Real Llega a ser Por vos Esta oración Señor Sálvame Sálvame De mí mismo Señor Si no Venís A librarme En medio De esta Forma de prisión De pecado En la que me encuentro Si no venís A sacarme De acá Yo sé que no voy A sobrevivir Ahora Entiendo Y dramáticamente Que el justo Con dificultad Se salva Auxilio Señor Socorro Esa oración Ha sido respondida Cada vez Que fue elevada Por un corazón Sincero Y humilde Y créanme Amados míos Que sufren La respuesta No llegará tarde Llegará tiempo Llegará cuando Sea mejor Cuando más Magnifique A Cristo Y ustedes Atravesarán Por el horno De fuego Con Cristo Al lado De ustedes Oh cuan precioso Es el Señor Podrán decir Como Alguien Lo dijo Una vez Ver a Cristo En mis Aflicciones Ver la Dulzura Y el consuelo De tener a Cristo En mis Aflicciones Ahora lo conozco Más que antes Ahora sé más que Él Y sólo Él Es la vida Vivir es Él Justifican Toda una Vida De sufrimientos Ahora Que mis ojos Te ven Dijo este hombre Ahora que mis ojos Te ven Yo justifico Que toda una Vida De aflicciones Vario la pena Para llegar A este punto De encuentro Lo podrás decir Lo vas a poder Decir Sin embargo Debemos Examinarnos Y preguntarnos A nosotros mismos Es Realmente Nuestro ardiente Anhelo Esperanza Oración Magnificar a Cristo Aprender Aprender Anhelos Vos Vos sos el significado De la vida Para mí A quien Tengo yo En los cielos Sino a ti Asaf En el Salmo 73 Y fuera de ti Nada deseo En la tierra El cielo Sof Vos La vida Sin vos No tiene sentido Pueden cantar Con Asaf Eso es El antiguo Testamento Estamos dispuestos Escuchen Estamos dispuestos A sufrir Si nuestra aflicción Magnificará a Cristo Oran Diciendo Señor Librame De esta aflicción Pero Si a través De esta aflicción Cristo será Más exaltado Dejame en medio De la aflicción Y dame fuerzas Para vencer Oran así Cuanto nos preocupa Que Cristo No esté siendo visto Como magnífico Hoy Cuanto nos pesa Pueden decir Los demás Que Cristo Vale Demasiado Para vos Tanto Tanto Que no estás Preocupado Por nada más Que por él Segundo lugar Ármense De una mentalidad De guerra Porque estamos En guerra Que es una mentalidad De guerra Es no aferrarse A nada La gente Que está en guerra No está haciendo Tesoros Terrenales No No está Con mucho Equipaje En Hebreos Capítulo 2 El autor De Hebreos Va a decir Puestos los ojos En Jesús Líbrense Del pecado Que los asedia Y De todo Peso No solamente Del pecado Sino de todo Peso Innecesario Ármense De una mentalidad Estén libres Estén libres No corran Tras las cosas Que otros Corren Pedro lo dice así En primera de Pedro 4.1 Puesto que Cristo Ha padecido Por nosotros En la carne Vosotros También Armaos Del mismo Pensamiento Y hay de aquellos Que no se armen De este pensamiento Sufrirán Tal Desconsuelo Cuando Dios Les dé el don De la aflicción Estarán tan poco Preparados Que será como si El Violento mar Se apodera de ustedes Y los arroja De un lado a otro Sin que entiendan De donde vienen Ni hacia donde van Ármense De esta mentalidad Tengan esta doctrina Prepárense Para sufrir Estén listos Para ser Llamados A sufrir Por él Porque toda la vida Es una batalla Pablo dice En segunda de Timoteo 4.7 He peleado La batalla He guardado La fe Guardar la fe Es igual a He peleado La batalla Es una guerra Es una aflicción Es una lucha Hasta el fin Renuncien Ahora mismo A todas las cosas Que están Produciendo En ustedes Debilidad Insensibilidad A la eternidad Apatía Aletargamiento Egocentrismo Y preocupación Por la seguridad Por más lícito Que sea O Dios Tendrá que tomar Medidas Disciplinarias Para sacarles Todas esas cosas Que les impiden Entender Que vivir es Cristo Y morir es ganancia Ah hermanos La libertad de conciencia Que difícil es lidiar Con la libertad de conciencia Pablo dice Todo me es lícito No todo me conviene Todo me es lícito Pero no me dejaré Dominar por ninguna cosa No dejaré que nada Sea mi Dios Que nada sea Mi gozo Mi identidad Mi fuente de seguridad Aquello en lo que yo confío Para mi gozo Mi estabilidad Mi futuro En tercer lugar En tercer lugar Jactense Alégrense Reconcíjense Sean felices Y pónganle todos los sinónimos Que quieran a esto Enfatícenlo hasta el cansancio En sus debilidades Porque ustedes saben Porque ustedes saben Que en sus debilidades El poder de Dios Se manifiesta ¿Y cuánto se va a aprender Esta lección? Primero hay que aprender Que somos débiles Algunos no lo saben Piensan Yo no soy como Esos cristianos frágiles Que fácilmente caen En tibieza Yo no soy como esos Yo he guardado La fe hasta ahora Y sé que Seguiré creciendo En mi santificación Y seré un superhéroe cristiano Y quizás el Señor Se tome algunos años De tu vida Para destruirte De tal manera Que entiendas Que no podés Llegar hasta el fin Si Él no te salva Ni vos Ni Pablo Ni nadie Pero acá está El apóstol Pablo Maduró un poco Él dice Todavía no lo alcancé Pero maduró un poco Segunda de Corintios 12, 7 al 10 Para impedir Que me enalteciera Dice Pablo Me fue dada Una espina en la carne Un mensajero De Satanás Que me abofete Para que no me enaltezca Acerca de esto Tres veces he rogado Al Señor Para que lo quitara De mí Y Él me ha dicho Te basta mi gracia Pues mi poder Se perfecciona En la debilidad Pablo está siendo Severamente Abofeteado Por un emisario De Satanás Estás aprendiendo Cuán débil Sos Parece que estás A merced De las manos De este demonio Estás débil Intensamente Estás anhelando Ser librado Mi salvación De esta aflicción Y el Señor dice No te libro Este es un don Para tu preservación Y para mostrar Mi abundancia Esta es la respuesta Hermanos Este es mi don Para hacerte débil Para dar lugar A la demostración De mi gracia Que es Poder Que viene A tu debilidad Para suplirla Yo estoy creando Esta necesidad Para suplirla Dice el Señor Por tanto No te la voy a sacar Te la voy a dejar Y la voy a Voy a suplir Tu debilidad En esta aflicción Te basta Mi gracia Mi gracia Será suficiente Gracia que viene Como poder Que no mereces Pablo Porque te jactaste Y por eso vino El emisario De Satanás Por eso lo envié Para disciplinarte Pablo Pero no te voy A abandonar Te voy a dar Por gracia Lo que no mereces Mi poder Sobre tu debilidad Por tanto Dice Pablo Después de aprender La lección Bueno Me has sido Humillado Para que entienda Tus estatutos Por tanto Muy gustosamente Me gloriaré Más En mis debilidades Para que el poder De Cristo More en mí Por eso Me complazco En las debilidades Todo esto que va a decir Es el emisario De Satanás Que lo bofeteaba En las debilidades Personales Sus luchas Contra el pecado En insultos En privaciones En persecuciones Y en angustias Por amor A Cristo Porque cuando soy débil Entonces soy Fuerte El que está hablando Con Pablo acá No es Dios el Padre Ni Dios el Espíritu Santo Es Jesús Es Dios el Hijo Y él dice Por amor a vos Si mi debilidad Me hace más humilde Y por lo tanto Más apto Para representarte Me libra del pecado Y por otro lado Si todas estas Fribulaciones Hacen que tu suficiencia Satisfaciendo mi corazón Supriendo mis debilidades Dándome fuerzas Para prevalecer De tal manera Que otros me ven Y dicen Es inexplicable Y yo digo Si Cristo Es inexplicablemente Suficiente Entonces Muy gustosamente Voy a alegrarme Y voy a gloriarme Oh esta es una lección Muy madura Cuantos Aprendieron ya Esta lección Es como nivel 4 Lo que sea Señor Espíritu de mártir Lo que sea Que haga tu nombre Tu abundancia Para suplir Toda debilidad Lo que sea Señor Lo que sea Por amor de tu nombre Estoy feliz Por la forma En la que escojas Usarme Muy gustosamente Dice Pablo Es como Me alegro Y mucho Eso está diciendo No digo Está bien Señor Me alegro Muy gustosamente Me gloriaré En mis debilidades Ustedes saben Charles Parision Fue un gran predicador De ayudamiento Y todo eso Hasta por sus estornudos Se convertían personas Casi de verdad Caracterizado Por la elocuencia Y tantas cosas Y entonces Dice Si el Señor Jesús Me dijera Puedo hacerte Autosuficiente No me vas a necesitar más Cada vez que subas Al púlpito Vas a ser capaz De predicar Y salvar personas Y todo lo que vos quieras Él dice Nunca aceptaría eso Es más Si tuvieras Autosuficiencia Le diría Señor Sacame la autosuficiencia Porque como Podría Perderme Esas manifestaciones De tu paciencia De tu amor De tu poder De tu ternura Para suplir Mis debilidades Semana tras semana Y día tras día Nunca renunciaría A esta clase De comunión Entre El enfermo Y el enfermero Entre el paciente Necesitado Del médico Y el médico Tierno Que viene a él Oh no quieras Ser libre De tus aflicciones Demasiado rápido Y jamás Pienses Que sería Mejor Ser autosuficiente Para la santidad Shumbanian El escritor Del progreso El peregrino Pasó 12 años En prisión A veces Con la celda De la puerta Sin llave Porque sabían Que no se iba a escapar Por predicar La justificación Por medio De la fe Y otras doctrinas Medias peligrosas Que se están predicando Por acá Y él dice Él era pobre Era un jalatero Algo así Como un chatarrero Tenía varios hijos Y uno era ciego Una esposa pobre Y necesitada Y él estaba ahí Sentado Afligido A veces No sabía Según quién asumir El mandato Porque en 12 años Muchos gobernantes Pasaron Si lo iban a matar O que iba a pasar A veces salía Cambio de gobierno Volvía a entrar otra vez La celda abierta Y él dice Ver a Cristo En mis aflicciones Verlo a Jesús Sentado Solos Conmigo En esta celda Los consuelos Que él me ha dado Esas revelaciones De él Su amor por mí Su grandeza Su elección Hacia mí La gloria Que mía De manifestarse Y su suficiencia Para suplir A mi esposa Y a mis hijos Para darme consuelo En esta aflicción Han sido tales Que si por medio De sufrir Más Yo pudiera Comprar Más De estas revelaciones Y estos consuelos Estoy dispuesto A hacerlo Si siendo más débil Él va a venir Más seguido A verme Si estando más necesitado Él va a darme Más medicina De él Entonces Sufrir es ganancia Porque vivir es Cristo Y en nuestros sufrimientos Estamos más vivos Que nunca Muchas veces En cuarto lugar Cuarto y último lugar Me dirijo a los que no conocen Al Señor Jesús Ahora Simplemente Este es mi llamado Para ustedes Si no puedes decir Que vivir es Cristo Y morir es ganancia ¿Para qué estás viviendo? Para vos mismo Antes que para Cristo Que bajo Que bajo Que vergonzoso Viviendo Para vos Vivir para nosotros mismos Es satánico Hacerlo nuestros propios Dioses Vivir para mí Para mis gozos Para mis propósitos Para mis causas Para obtener La aprobación La admiración De otros Para ser más hermoso Más exitoso Más rico Lo que sea Que miserable Que mal Terminará Tu historia Quizás Algunos Viven Para el alcohol Viven Viven Del recuerdo De la amargura De lo que otros No hicieron Y viven Para la venganza Viven Para demostrar Que son valiosos Ante otros Quizás Viven Para hombres O viven Para mujeres O viven Para cualquier Vanidad Algunos hasta pueden Vivir Para su corte De pelo Si para ustedes La vida Algo de todo esto O cualquier otra cosa Que no sea Cristo Déjenme decirles Morir no será ganancia Si ustedes no pueden decir Para mí Vivir es Cristo Ustedes no pueden decir Morir es ganancia Y no es ganancia Es terrible Si para ustedes Vivir no es Cristo Si no pueden decirlo Si no pueden probarlo Morir Ha de ser terrible Ha de ser su peor Maldición Porque Dios Los arrojará Al infierno Eso es lo que Él hará Dios los arrojará Al infierno Nadie piensa En este lugar Dios no puede Arrojarme al infierno Él no va a hacerlo Antes de morir Quizás voy a arrepentirme De mis pecados O cuando esté ante Él Voy a arrepentirme De mis pecados Y porque Él es tan bueno Él va a perdonarme Él no hará eso Esta es su Inquebrantable voluntad Que todo aquel Que se arrepiente De sus pecados Y cree en el Hijo Sea justificado Tenga vida eterna Y no vendrá Condenación Pero es su voluntad Que todos aquellos Que no se arrepienten Perecerán Igualmente Perecerán Cuando La voluntad De Dios El Padre Fue para su Hijo Que muera Por nuestros pecados El Hijo Clamó Tres veces Como Pablo Señor Que pase de mí Esta copa Se lo pidió Con sudor De sangre Con lágrimas Con súplicas Y el Padre dijo No Es mi Inquebrantable Voluntad Hijo Que mueras En lugar De los pecadores Bajo mi ira Y si Él no respondió Esa oración De su Hijo De esa manera Si no le dio Una alternativa A él Piensan Que se la dará A ustedes Piensan Que huirá Sus oraciones De misericordia Superficiales Cuando no renuncian Al pecado Piensan Que escaparán Del juicio De Dios No lo harán No podrán Huir de él Dicen que Cuando los Romanos Los soldados romanos Del viejo imperio romano Iban a tomar Posición De una ciudad De esos Llegaban Hacían una montaña De leña Y la prendían fuego Y le daban Hasta el fin Hasta que se consuma El último pedazo De carbón La posibilidad De rendirse Voluntariamente Si no lo hacían Iban a entrar Por la fuerza E iban a hacer estragos Así como quemaron La leña Los iban a quemar A ellos La leña Ya fue Acomodada Para muchos De ustedes Hace tiempo Ya fue Encendida Por la ira Y la amenaza De Dios Y quizás Los últimos Carbones Se están consumiendo Deben responder Ahora Deben reaccionar Ahora Puede que el ángel De la muerte Este demasiado cerca Vengan a Cristo Al arrepentimiento Y fe Vengan a él Miren al apóstol Pablo Y sean convencidos De su pecado Ese es un hombre santo Vean las cosas Para las que él Vive Y las que él espera Y vean las cosas Para las que ustedes Viven y esperan Como él Va a ser salvado Como ustedes Serían salvados Eso es un cristiano Si no son como él No van a ser salvados No son cristianos Vengan a él Vengan a Cristo Sean hechos Como el apóstol Pablo Sean libres Verdaderamente Libres De ustedes mismos Oremos Señor 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 Espíritu Santo Te ruego que apliques Con poder Todas las cosas Que he estado Exponiendo De tu palabra A lo largo de esta hora Calentar el corazón De mis hermanos Sacialos Con tu misericordia Para que te canten Y te laven Todos los días De su vida Sea lo que sea Aquello por lo que Estén pasando Porque así como Traes un gran mal Para ellos También traerás Un gran bien Y será más grande El bien Que la aflicción Un día durará Las lágrimas Pero miles Serán los días De la risa Señor Y trae a tus pies Trae a tus pies Trae a tus pies Trae a tus pies Aquellos que no te conocen Traelos ahora Traelos ahora Espíritu Santo Rodialos Párate delante De ellos Abrí los ojos De su corazón Mostrales Que vivir es Cristo Que morir es ganancia Que vengan a comprar Sin precio El pan Que necesitan Para saciar su alma Que vengan a ser libres Verdaderamente libres De sus ídolos Del pecado Esto es así Señor No les estás pidiendo Que ganen Tu perdón Les estás ofreciendo Tu vida A cambio De la de ellos Traelos 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 Señor Traelos Traelos Con poder Irresistible Traelos Señor Y hacernos A todos Mártires En potencia Que no tengamos Miedo De la muerte Porque ella También nos pertenece Como nuestra sierva Se ha convertido En ganancia Para nosotros No en un terror Seas exaltado Señor Fiel Sos A todas Tus promesas Amén